inmediato abren las compuertas y están en carrera del distinción domina por pescuesa en los primeros 100 metros al segundo lugar le está presentando pelea a la parte de afuera study the stars a un cuerpo en el tercero i'm really something a medio en el cuarto se coloca a la parte de adentro y hedra de lerna que ya pasa el tercero en el poste de los 800 débil distinción cabeza al frente y hedra de lerna le está dominando en el poste de los 700 lucha en la delantera y hedra de lerna adentro débil distinción a la parte de afuera a un cuerpo avanza por fuera de todas ahora i'm really something en los 500 débil distinción vuelve a la delantera y despega medio cuerpo y hedra de lerna adentro al segundo a uno en el tercero i'm really something entrando en la recta final débil distinción y yedra de lerna luchan brevemente pero yedra de lerna se despega al frente ahora con tres cuerpos i'm really something para el segundo a uno débil distinción al tercero y hedra de lerna se despega fácil aquí ganando por unos cinco cuerpos i'm really something para el segundo el tercero en el débil distinción cuarta quedó lista el gardens el resto atrás con white gipsy en el último lugar y 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